Vientos de guerra, julio de 1936. El golpe de estado que se produjo en España entre el 17 y 18 de julio de 1936 fue una sublevación militar encabezada por Franco, Mola y Queipo de Llano, dirigida contra el gobierno legítimo de la Segunda República surgido de las elecciones de febrero de ese mismo año. La división de la sociedad y el ejército ante esta situación desencadenó el estallido de la Guerra Civil Española, que duró casi tres años hasta el 1 de abril de 1939. Una vez derrotada la república, se estableció una dictadura en España, que estuvo vigente hasta la muerte de su máximo dirigente Francisco Franco Bahamonde, el 20 de noviembre de 1975. En las elecciones generales de 16 de febrero de 1936 se manifestó la polarización de la vida política. La izquierda se presentó unida en una coalección denominada Frente Popular, liderada por Manuel Azaña. Enfrente, la mayor parte de los partidos de derecha se agruparon en el Frente Nacional Contrarrevolucionario, liderado por José María Gil Robles. La coalición de izquierdas consiguió una mayoría parlamentaria con 263 escaños frente a los 156 del Frente Nacional. A partir de ese momento, se desató una oleada reivindicativa con numerosas huelgas y un aumento de la violencia explícita por causas políticas alimentadas por acciones tanto de la izquierda como lo de la derecha. Desde el mismo momento de la victoria electoral del Frente Popular, oficiales reaccionarios y monárquicos comenzaron una conspiración militar para desencadenar un golpe de fuerza que derribara al gobierno. Pero, ¿cómo se cuajó el golpe de Estado? Para ver cómo se planeó el golpe de Estado, primero debemos de echar la vista un poco atrás. El 10 de agosto de 1932 se produjo el primer intento serio de golpe de Estado contra la República, conocido como la Sanjurjada. El general José Sanjurjo, desde Sevilla, lideró el golpe militar al que solo se sumó una parte del ejército español, lo que supuso su fracaso. Tras el fracaso de la Sanjurjada, se condenó a Sanjurjo a pena de muerte, que fue conmutada por la prisión y finalmente amnistiado por el gobierno de Alejandro Larrux. Se exilió en Portugal y desde allí participó en la conspiración del golpe de 1936 dirigida por el general Mola. Iba a encabezar el directorio militar que se establecería tras el golpe, pero murió en accidente de avión el 20 de julio de 1936, solo tres días después de haberse iniciado el golpe. La conspiración militar se puso en marcha nada más tomar posesión el gobierno de Azaña el 19 de febrero de 1936, apoyándose en las tramas golpistas que se habían rehecho tras el fracaso de la Sanjurjada. El 8 de marzo de 1936 tuvo lugar en Madrid una reunión de varios generales, entre ellos Emilio Mola, Luis Orgaz, Francisco Franco, junto con el coronel José Enrique Valera y el teniente coronel Valentín Galarza, en el que acordaron un alzamiento militar que derribara al gobierno del Frente Popular. En esta reunión es donde se acordó ofrecer la jefatura de la Junta Militar al exiliado general Sanjurjo. Llegaron a fijar la fecha del golpe para el 20 de abril, pero la detención de Orgaz y Valera les obligaron a posponer la fecha. El general Gonzalo Queipo de Llano, que estaba organizando otra conspiración por su cuenta, visitó a Mola en Pamplona el 12 de abril y decidieron colaborar. Así que, la coordinación de la conspiración pasó al general Mola por decisión del general Sanjurjo. El general Mola adoptó el nombre clave del director y se apoyó fundamentalmente en los militares africanistas y en los miembros de la clandestina Unidad Militar Española, UME. Para llevar adelante su plan, Mola comenzó a redactar y difundir una serie de instrucciones reservadas en las que fue perfilando la compleja trama que llevaría adelante el golpe de estado. Mola consiguió comprometer en el golpe a numerosas guardiciones, pero no contaba con todas ellas. Tenía serias dudas del triunfo del golpe en Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia. Así pues, los militares implicados tenían varios problemas. Uno, no contaban con la totalidad del ejército, ni de la Guardia Civil ni de otras fuerzas de seguridad. Dos, tampoco podían contar con el jefe del estado, Manuel Azaña. Y tercero, la actitud de las organizaciones obreras y campesinas desencadenarían una revolución. Por estas razones, Mola buscó el apoyo de las milicias de los partidos antirepublicanos, requetes y falangistas, y el respaldo financiero de los partidos de la derecha. El presidente de la República, Manuel Azaña, y el presidente del gobierno, Casares Quiroga, tenían noticias de lo que se estaba tramando, pero no actuaron con mayor contundencia porque, según el historiador Julio Arostegui, no creyeron que después de haber neutralizado con facilidad el golpe de Sanjurjo en 1932, en el ejército hubiera capacidad para preparar una acción seria, y en el caso de que ésta se produjese, sería fácil abortarla. El 13 de julio, y en represaria por el asesinato del teniente de la Guardia de Asalto, José Castillo, se detuvo y posteriormente asesinó a José Calvo Sotelo, jefe parlamentario de los monárquicos alfonsinos de Renovación Española. El asesinato de Calvo Sotelo aceleró el golpe de estado, pero, ¿cómo se produjo el golpe? El 17 de julio de 1936, la insurrección militar se inició en Melilla. Desde allí, se extendió rápidamente al conjunto del protectorado de Marruecos. Del 18 al 21 de julio, el golpe se extendió a la península y a los archipiélagos, mientras el gobierno de Casares Quiroga reaccionaba con lentitud ante los acontecimientos. El golpe triunfó en Galicia, Castilla-León, Navarra con el general Mola en Pamplona, Andalucía Occidental con Queipo del Llano en Sevilla, Baleares, excepto Menorca, con el general Godet, que después se desplazó a Barcelona para ponerse al frente de la insurrección, y Canarias, desde donde Franco, tras asegurar el triunfo del golpe en el archipiélago, se desplazó a Marruecos el día 19 para ponerse al frente del ejército de África. También triunfó en enclaves aislados como Oviedo, con el general Aranda, Granada, donde tuvo lugar el asesinato de García Lorca y Zaragoza con el general Cabanellas. Sin embargo, el golpe fracasó en determinados territorios como Asturias, Cantabria y parte del País Vasco como Guipuzco y Vizcaya, donde el PNV colaboró finalmente con la República. También fracasó en Cataluña, Levante, Madrid, donde el nuevo presidente José Girat entregó armas a las milicias obreras, Castilla-La Mancha, Murcia y la zona oriental de Andalucía. El fracaso parcial del golpe llevó a la división del territorio español en dos zonas y al inicio de la guerra civil. Si te ha gustado el vídeo, comparte con tus amigos y suscríbete al canal.